Pues muy contentos que por fin el Partido Socialista haya hecho el esfuerzo que venimos reclamando hace siete meses para desbloquear ya la tramitación de esta ley. Fue en el mes de noviembre cuando presentamos las enmiendas y pues francamente ya era tiempo suficiente, con lo cual hay que felicitarse. Y lo que esperamos es que a la mayor velocidad posible se realicen las necesarias reuniones de ponencia para que ojalá antes de que llegue el verano podamos discutir y debatir en el Pleno y aprobar esta ley de memoria democrática tan necesaria. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o alguna cuestión. ¿Con qué apoyo saldría adelante a día de hoy y en las negociaciones? ¿Va a cambiar mucho respecto al texto original? ¿Aquella enmienda que pactó PSOE y Comunidades Podemos, por ejemplo, se mantendió? Hombre, por supuestísimo. Esa enmienda es fundamental. Esa enmienda es la que garantiza el fin de la impunidad de los crímenes internacionales, los crímenes del franquismo que se han cometido en España. Esa enmienda es la que nos va a poner al nivel no solo de las exigencias de la comunidad internacional, sino del resto de países que han garantizado la exigencia de Naciones Unidas del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Y efectivamente no hay duda que es la piedra angular de la reforma. Esa enmienda que también va a poner en evidencia que si no se han perseguido estas graves violaciones de los derechos humanos ha sido porque ha habido absoluta falta de voluntad por parte del Poder Judicial en este país de aplicar el ordenamiento jurídico internacional. Es así de simple. Pero bueno, incluiremos ahora esta interpretación para que no quede dudas de lo que dicen las leyes internacionales, los convenios firmados por España y, por tanto, según el artículo 96 de la Constitución, de obligado cumplimiento en nuestro país, de obligada aplicación. Las fuerzas políticas que vienen apoyando el pacto de investidura que sustentan este gobierno, pues estamos convencidos que van a dar su apoyo. Ahora veremos en la ponencia, yo tampoco quiero hablar por ellas, claro, veremos en la ponencia la voluntad, si alguna de estas fuerzas todavía tiene dudas, sin duda alguna serán sustanciadas esas dudas en la ponencia y yo estoy convencido que ninguna fuerza política, progresista, democrática de izquierdas va a quedarse sin apoyar esta ley situándose en donde se va a situar la derecha y la ultraderecha. Es evidente que ese escenario no podría darse, no debería darse. Y son ya muchas las fuerzas políticas democráticas, no solamente fuerzas de izquierda, sino fuerzas democráticas, que obviamente están dando su apoyo expreso para que salga adelante esta ley de memoria y podamos ponernos al nivel del resto de países europeos. Esquerra todavía no está en el acuerdo, ¿no? Para mostrar sus críticas a las líneas de... Bueno, yo diría que Esquerra todavía tiene algunas discrepancias, en lo global está en el acuerdo, pero es verdad que todavía tiene algunas discrepancias, especialmente sobre esto relativo a la aplicación de esta norma que va a permitir acabar con la impunidad de los primeros de franquismo y yo creo que ya a estas alturas podemos aportar las explicaciones complementarias necesarias para que se despeje esa duda. Yo espero que Esquerra se sume a la voluntad, no solamente de la mayoría de fuerzas de izquierda, democráticas, sino también a la reclamación que está haciendo el movimiento memorialista y el movimiento de víctimas, que en fin de cuentas es lo más importante y no los podemos defraudar. Y yo estoy seguro que ninguna de las fuerzas del pacto de investidura va a defraudar al movimiento memorialista y al movimiento por la memoria democrática.